Un fuerte aplauso para DJ Skizo que acaba de llegar hace un poquitín. Bueno, público, no hace falta decir que la gente que está aquí batallando necesita vuestro calor. Vale, que entiendo que tenemos que entrenar, que tenemos que ver muchas cosas, pero cuando estáis aquí, dadles calor, por favor. Recordaros que esta tarde tenemos Homestyles aquí fuera y las inscripciones se acaban a la una y cuarto. Si hay alguien que se quiere inscribir a Homestyles hasta la una y cuarto puede, en el puesto de inscripciones, ¿ok? Recordaros también que si queréis agua tenemos una barra con bebidas frías, Coca-Cola, refrescos, agüita, bien, algo tan rica. Tenemos nuestra tienda de Colofon también con prendas súper chulas, ecológicas, a más no poder. Y ya está, ya está. Bravo, gracias, gracias. Mi garganta les inscribirá. ¿Estamos? ¿Por ahí arriba? Ok, vamos a la segunda batalla. Dic, 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 Dic. F***, Aneka. ¿Aquí tiene una pelea? ¿Se ven, Lucas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Quiero a mi derecha a actitud salvaje desde Barcelona y a mi izquierda a perros callejeros desde toda españa sí sí sí